bloqueos de la depresión. Hoy tengo un invitado y con ella vamos a estar hablando acerca de los bloqueos energéticos y todo esto y cómo nosotros desbloquearnos para eso, lograr nosotros combatir esos vampiros energéticos que nos roban las energías. Bienvenida Marina. Marina es rusa, pero de corazón latino. Y ella habla perfectamente el español y nos va a estar hablando sobre los cuatro pasos para lograr nosotros combatir esos vampiros energéticos. Bienvenida Marina a Chicago Latino TV. Muchas gracias. Tenemos la gente con quien siempre sentimos cansados o vacíos y son los vampiros energéticos. Y hay cuatro pasos para resolver este problema. El acrónimo de estos pasos es la palabra amor. A. Aceptación. Debemos aceptar la responsabilidad propia porque todo en este mundo sucede por sí mismo, no por otra persona. Cada sentimiento tiene frecuencia. Y por ejemplo, si tenemos bloqueos en nuestra energía causados por sentimientos de culpabilidad, miedo, vergüenza, eso hace como agujeros en nuestra aura, en nuestra energía y atrae los vampiros energéticos. M. Misión. Cada uno tenemos su propia misión en este mundo. Y perdóname, pero nuestra pareja, carrera, dinero, cosas lindas, pero son beneficios. No es nuestra misión. Y si no cumplimos nuestra misión, oración, porque muchas veces estamos escuchando a las opiniones de nuestros padres, amigos, la sociedad, siempre vamos a tener algo vacío. Oración. Oración es mandar el amor a estos vampiros energéticos, porque el amor lleno de corazón tiene frecuencia muy alta. Y el último paso es resolución. Resolución de ser feliz cada día. La felicidad es disciplina. Disciplina de escoger las cosas y actividades que te ponen poderoso. Y con eso tenemos el amor. Y con el amor todo es posible. Así es, con el amor todo es posible. Me encantó eso. Y qué más que amarnos los unos a los otros y respetarnos los unos a los otros. Marina, el tiempo en televisión es tan corto. Yo sé que podemos en otro momento seguir conversando acerca de eso. Te agradezco muchísimo. Si alguien quiere contactar a Marina, en la parte inferior de la pantalla aparecen todos tus datos. Marina, muchísimas gracias, mi amor.